Una, dos y tres Y aquí estamos nosotros, somos Papá Noel Le vendemos barato con el precio en inglés Somos todo lo honrados y usted quiera creer Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Se revende en conciencia, recompramos la piel Nos vendemos de cara, recompramos a usted Y si quiere dinero, se lo damos también Usted lo da primero y nosotros después Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer Y si usted regatea, nos dejamos la piel Usted salva su facha delante de su mujer Y al final, si podemos, la engañamos también Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja Si diquela y es manguí, le dejamos junar Si no pucha en caliente, le jamamos el bies Los gallumbos, los calcos y envidamos Tres, una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Si usted quiere engañarnos, nos dejamos venen Usted salva su ego Y nosotros la piel Usted se va contento Y nosotros, ya ve, nos pagamos la cena Con el ego de usted Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres Gracias por ver el video.